Hoy lo que te voy a mostrar para mí es una de las SUV más lindas del mercado. La nueva Volvo XC90, híbrida. Un vehículo que es seguro, de muy buena calidad y visualmente se la ve muy linda. Este es el modelo más equipado, la versión Inscription. Frontalmente vemos que es un vehículo muy bonito, han usado mucho el cromo, un color muy especial. En este modelo que estamos probando hoy, sus luces características ya de la marca, las cuales nos recuerdan, como ya les dije en otras oportunidades, al martillo de Thor. Obviamente son LED, pero miren qué diseño, parecen joyas que tiene dentro de la óptica. Realmente muy bonita. La parrilla toda cromada, característica de Volvo, con su insignia o logo en grande. En la parte baja tiene una cámara. Lo que noto dentro de este habitáculo es que es no solamente de muy buena calidad, sino que también visualmente es muy bonito. Es por eso que es tan agradable viajar o manejar en este auto. Todos los materiales por donde toquemos son materiales blandos, muy buenos al tacto, hasta el olor es lindo. Huele bien este auto. Este SUV tiene un motor de 2 litros turbo de 313 HP, sumado a un motor eléctrico que aporta 87 HP. Así que en forma combinada podemos decir que tiene 400 HP. Un vehículo con muy buena potencia y con muy bajo consumo. Y tiene una caja de cambios de 8 velocidades. Su volante muy original, en dos tonos, obviamente con un formato que ya es algo típico de la marca, con su centro cuadrado, sus controles en una disposición muy buena, su pantalla orientada verticalmente, de fácil uso, táctil, a todo color. Incluso es muy intuitiva. Uno solamente tiene que desplazarse hacia los costados, casi sin tocarla, y podemos acceder a un amplio menú donde podemos manejar desde la calefacción hasta la música, el GPS. Ese realmente es muy completo y muy fácil de entender. Por detrás también observamos que tiene algunos detalles en cromo. Me gustan mucho las salidas de escape. En la parte baja, dos salidas de escape bien grandes, una de cada lado, sumado a sus luces ya características de Volvo, son muy originales, tiene un diseño muy elegante, con la finalización del techo con un alerón. Vemos su capacidad de carga. Obviamente tiene un portón con apertura eléctrica, tres filas de asientos, como pueden ver, están las tres filas desplegadas en este momento, y nos queda un buen espacio como para guardar cosas. La calidad de materiales es excelente. Aquí vemos que tiene una tapa. El cable para poner carga del vehículo. Recuerden que es un vehículo híbrido, pero es enchufable. Hay algunos vehículos que no se enchufan. Este sí. Un enchufe de 12 volt. Con estos botones podemos bajar el vehículo si nosotros tenemos que cargar o descargar alto. Entonces, la boca de entrada nos queda mucho más baja con respecto al piso. Y es fácil la carga. La palanca de cambio realmente es muy bonita. Es de cristal, transparente. Tiene detalles originales, como por ejemplo su perilla que utiliza para el arranque. Su manejo es ágil. Tiene una cabina muy bien insonorizada. Y aparte tiene varios modos de manejo. Eco Drive, en forma híbrida. Una forma individual que uno lo puede personalizar. Un modo Sport. Y un modo Off-Road. También podemos tirar los asientos hacia adelante. Ganamos espacio de carga. En la tercera fila de asientos también tienen salidas de aire acondicionado, un portavasos. Hay unos espacios aquí al costado también para guardar cosas. La verdad, muy buen interior. Tiene una línea entre clásica, sobria, pero también un estilo algo deportivo. La marca Volvo ha logrado un diseño muy bonito. Miren el detalle de las manijas de las puertas. También con un borde en cromo. Sus llantas de 20 pulgadas en esta versión realzan su silueta. En este sector del lado izquierdo podemos ver que tenemos la tapa para la carga eléctrica. Su techo panorámico es increíblemente grande. Tiene algunos lugares para guardar cosas. Lugar para dos vasos. Algo que le faltaría para mi gusto es un cargador inalámbrico. Obviamente tiene el display que se refleja en el parabrisas. Tiene un tablero de instrumentos totalmente digital, con toda la información necesaria. Básicamente es un auto lujoso, cómodo. Sin dudas da mucho placer manejarlo y disfrutarlo. Miren los materiales que utilizan. Realmente son de excelente calidad. Los cueros, las maderas, los parlantes del equipo de audio Bowers & Wilkins, obviamente de alta fidelidad. Es uno de los elementos más destacados de este vehículo en la parte interior, su sistema de audio. Los tapizados en piel o cuero. Miren el diseño de las butacas. Realmente muy bonitas y muy cómodas. Aquí atrás se viaja muy cómodo. Tenemos mucho espacio para todos lados, para adelante, para los costados. La posición ahí vamos más recto, pero tenemos la posibilidad de reclinar el asiento. Podemos controlar la calefacción del asiento. Un conector de 12 volt, dos portavasos. Y aquí tenemos un espacio para pasar, si queremos, a la tercera fila de asientos. Uno tiene una sensación de amplitud, de estar en una sala. Y si nos vamos a la tercera fila de asientos, la posición es bastante pequeña, ya no se viaja tan cómodo. Capacidad para cuatro pasajeros adultos, más dos niños. Un vehículo que yo personalmente recomiendo. Obviamente es un vehículo caro. Aquí en los Estados Unidos su precio aproximado es de 85 mil dólares. Pero te cuento algo. Es un vehículo que vas a viajar con total comodidad y seguridad. E incluso vas a poder recorrer 55 millas con un galón. Si te pones a ver, consume muy poco combustible. La Volvo XC90 realmente es un producto que me gusta mucho. Por diseño, seguridad y economía. Obviamente el único punto en contra es su precio. Pero como dice el dicho, lo que cuesta, vale.